Cámara, cámara, cámara lente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupe Gelena, la de las fotos, y hoy voy a mostrarles más o menos cómo es mi flujo de trabajo en Lightroom cuando estoy revelando fotos de paisajes. No es realmente en lo que yo me especializo, pero después de haber subido todas mis fotos de mi viaje a Escocia, muchos de ustedes me preguntaron cómo hacía para tener esos tonos en mis fotos. Desde ya tengo que mencionar que es importante con qué cámara estamos sacando y con qué objetivo. El objetivo les va a dar la nitidez y la cámara les va a dar distintos rangos dinámicos. Yo particularmente esta foto la saqué con una Nikon D800 que tiene como 14 puntos de rango dinámico y un Nikon 14 a 24 milímetros 2.8 que es un súper gran angular con muchísima nitidez. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Voy a volver la foto a cero porque ya estaba revelada. Lo que voy a hacer yo acá tal vez aplica para esta foto y no para otras y tal vez no aplica para las fotos que ustedes saquen, pero sí uso un criterio al cual tal vez le aplico a todas mis fotos. Empiezo siempre por el principio, por los básicos. A mí me gusta, trabajando con esta cámara, levantar las sombras a ver qué es lo que me está ofreciendo esta foto. Yo veo que tiene muchísima información. Tal vez el 100% es un exceso de información y no es lo que busco, me está dejando la foto muy chata. Pero tal vez con 50% ya estoy recuperando un montón de información. Y bajo las altas luces para recuperar un poco del cielo porque no hay ninguna cámara que pueda con un solo clic recuperar toda la información que existe en la realidad. Tal vez nuestros ojos sí puedan recuperar. Y esto, no tal pie, es lo que a veces ustedes me preguntan. ¿Cómo hago? ¿Porque parece un HDR? Repito, esto es gracias al sensor de mi cámara que si levanto las sombras y bajo las luces parece un HDR pero no tengo que hacer más de tres fotos con una sola me alcanza. Después, acá empiezo a buscar con qué criterio voy a trabajar esta foto. Tal vez siento que está un poquito pasada de luz y puedo bajarle la exposición y volver a subir las sombras. Una cosa muy importante es trabajar con los blancos y con los negros porque con esto puedo llevar mi histograma al punto en el cual lo necesito. Una forma divertida de trabajar esta herramienta manteniendo la tecla alt apretada y moviendo los blancos me muestra sobre negro cuáles son las zonas que se me van a quemar. Entonces yo puedo buscar acá que la foto llegue a blanco sin quemar el cielo. Lo mismo puedo hacer con los negros. Cuando aprieto alt y muevo los negros hacia abajo me muestra sobre blanco las zonas que se me fueron totalmente a negro y que corté del histograma. Tal vez acá también voy a buscar que la foto tenga un punto negro digamos, donde no pega el sol sin que se me oscurezca demasiado. Después, el balance de blancos, eso es un tema, digamos, personal. Pueden obviamente con el gotero buscar algo que ustedes sepan que sea un punto negro, como asumo que si están limpias las ventanas ese blanco y más o menos les va a equilibrar el balance de blancos. Y partiendo de ahí, ustedes pueden corregirlo después. En el caso de paisajes, la claridad siempre beneficia a la foto. No sé si le voy a dar 100%, sino vamos a darle 10, 20% está bastante bien. E intensidad y saturación. Esto también a gusto de ustedes. A mí me gusta bajarle un poco la saturación a todo. Y sobre esa foto de saturada, subir la intensidad. Y con eso ya tengo retocados los básicos. Si veo antes y después. No es un cambio muy drástico, pero más o menos balanceé los tonos de la foto. Después, la curva de tonos. Por efecto, su curva de tonos va a tener todos estos controles. A mí realmente no me gusta trabajar la curva de tonos así. Si hacen clic en este botoncito, les va a habilitar un modo de trabajar la curva que, digamos, para mí es como freestyle, porque les permite tirar nodos donde ustedes quieran. A veces, para realizar una foto un poco más suave, me gusta levantar las sombras desde acá. Y me gusta jugar con los tonos en los distintos canales. Tal vez voy a agregarle un poco de azul en las sombras, un poco de amarillo en las luces, porque es una paleta de colores que me gusta. Muy bien. Y lo mismo voy a jugar con los verdes. Le voy a dar un poco de magenta en las sombras, un poco de verde en las luces. Y fíjense que lo mantengo muy cerca de lo que es la línea original para que no se me distorsionen mucho los colores. Le agrego un poco de tonalidad, un poco de personalidad a la foto. Después trabajo los colores por separado. ¿Qué pueden hacer con fotos de paisaje? Pueden jugar con la luminancia de los azules, que ven que me va a dar un poco más de fuerza en el cielo. No se pasen porque se ve irreal y no se las va a creer nadie. Entonces vamos a bajar esto acá. Una cosa que particularmente me gusta hacer en los paisajes, tomar el tono de los verdes, llevarlos un poco hacia los cálidos. Me da un look más otoñal a la foto. No lo voy a hacer demasiado en este caso porque justamente es una foto de Escocia y Escocia se caracteriza por sus pastos verdes. Por ende, un poco para sacarle la radioactividad de esos verdes y un poco de saturación para que vuelva a aparecer la intensidad. La división de tonos me permite elegir un color para las luces y un color para las sombras. En este caso me parece que no lo voy a necesitar. A veces lo uso. El detalle a esta foto no le hace falta nitidez ni reducción de ruido, pero siempre por las dudas yo le agrego 20 puntitos de nitidez. Lo importante en este caso, en fotos de paisajes, es la corrección de lente. Lightroom 5, por suerte, tiene aquí en las opciones de básico un montón de botoncitos automáticos. Si estamos haciendo este trabajo muy rápidamente, podemos probar. A mí me gusta probar los cuatro botones. A veces funciona, a veces no. Lo que hace Lightroom es analizar las líneas de la imagen y si encuentra líneas, las va a enderezar. Si están haciendo este trabajo sobre un retrato, probablemente no encuentre nada. Entonces, por ejemplo, esto es original y estas serían correcciones verticales. Yo no quiero que parezca tan prolijo el castillo. Quiero que se vea que es grande. Entonces, tal vez las correcciones automáticas, si lo comparo con lo original, es suficiente para enderezar un poco la foto, pero sin perder esta idea de magnitud que tiene el castillo. Y después, como hice las correcciones automáticas, no voy a activar correcciones de perfil, ni voy a hacer correcciones manuales. Pero sí voy a buscar acá si puedo corregir las aberraciones cromáticas que casi todos los lentes, digamos todos en mayor o menor medida, tienen aberraciones cromáticas. Acá pueden ver a un costado de esta torre una aberración cromática magenta y a este lado una aberración cromática cian. Y esto es un asco. Es desagradable. Necesito corregirlo urgente. Puedo hacer clic acá donde dice remover aberraciones cromáticas y Lightroom va a intentar detectar donde encuentra bordes brillantes y los va a borrar. Y creo que en este caso hizo un muy buen trabajo. Si lo enciendo y lo apago, pueden ver que desaparecen las aberraciones cromáticas. Si todavía encuentro bordes en algún otro lugar de la foto, y por esto lo veo al 100% y me fijo, puedo siempre controlarlo desde aquí y corregir esas aberraciones cromáticas. Después, como efectos, tal vez me gustaría agregarle un poco una viñeta. Muy suave, muy sutil. Es un look que para mí cierra a la imagen. Me gusta. Grano no sé si lo voy a agregar. No en este caso, pero tal vez en otro momento lo agregaría. Y la calibración de cámara es una cosa muy curiosa. Me gusta mucho jugar con los tonos acá. Acá pueden agregarle un tinte de color a las sombras. Particularmente esta foto no creo que lo necesite. Pero me gusta trabajar con acá, primario, rojo, verde y azul. Por ejemplo, si levanto los azules, me está oscureciendo el cielo e iluminando el pasto. No entiendo todavía cómo es el criterio por el cual lo hace, pero me gusta combinar varias técnicas. Por ejemplo, voy a oscurecer un poco el cielo. Voy a bajar los rojos. Me va a desactivar un poco la imagen. Y subir un poco los verdes, que me va a oscurecer un poco el pasto. Y ver si mejoró algo. Muy poquito. Vamos a hacer más fuerte esto. Y después, fíjense lo que pasa cuando muevo el tono del azul primario. En paisajes me gusta, tal vez no lo hagan en un retrato. Si lo muevo de manera extrema, me va a hacer el cielo cian y el pasto naranja. Me gusta cómo queda. No sé si particularmente para esta foto y en esta cantidad. Pero tal vez con un 15% más o menos es lo que yo buscaba. Y ahora quiero buscar en los verdes. Cuál es el tono que me va a dar el look que yo sé que tenía la piedra de este castillo. Que no era gris, era como un verde. Que ahí lo pueden ver. Voy a volver a saturar los rojos porque me parece que se me fueron un poco. Ahora voy a ver el antes y el después. Creo que va bastante bien. Por último le voy a dar un golpecito de contraste. Que siento que le faltaba a la foto. Y una vez que más o menos terminé de revelar la foto así nomás. Puedo empezar a hacer ajustes localizados. Por ejemplo, este árbol acá me molesta un poco. Me gusta en la composición. Pero lo veo demasiado nítido. Y creo que hasta puede llegar a tener un par de adoraciones cromáticas. En este caso, si yo quiero que la gente no mire este árbol. Lo que a mí me gustaría hacer es... Voy a hacer un ajuste localizado radial o lo que sea. Y le voy a retirar la claridad. Eso va a suavizar un poco los bordes. Incluso puedo bajarle un poco la exposición. Para que no sea tan llamativo. Y por último voy a iluminar... Algunos lugares que cayeron en sombras. Y que tal vez me gustaría que tengan un poco más de luz. Porque como bien sabemos, la mirada del espectador se va a donde encuentra luz. Y bueno, eso es todo. Yo creo que con esto ya está lista la imagen. Creo que es una buena foto. A mí me gusta personalmente. ¿Y cuánto demoramos? Un par de minutos. Ya tengo revelada una foto. Si quisiera después hacer una impresión muy grande. Probablemente le dedicaría un poco más de tiempo. Y probaría hacer un par de versiones. Pero creo que con esto la foto ya está bastante bien. Comparándolo con lo que era la foto original. Estaba bien medida. Creo que ganó un poco en atractivo. Es un poco más llamativa la foto. Se podría trabajar mucho más. Pero a grandes rasgos. Esto es lo que hago cuando revelo mis fotos de paisajes en Lightroom. Así que espero que les haya gustado. Espero que les haya aclarado un poco cómo hice todas estas fotos que están en el álbum de Escocia. No hice nada más que esto. Con algunas diferencias dependiendo de la foto. Pero a grandes rasgos esto es todo lo que hago. Así que desde ya les agradezco mucho por mirar. Acuérdense de que si quieren ver más videos sobre fotografía. Se pueden suscribir a mi canal en ladelafotos.com O me pueden encontrar en Facebook como Lupe Gelena Fotografía. Y seguirme en mi página en lupegelena.com Muchas gracias por mirar y nos vemos mañana.